Idiotas, así podéis llamarnos, pero si ser idiotas puede hacernos grandes, el sacrificio habrá valido la pena. No queremos trofeos, tampoco fama ni gloria. Buscamos hacer algo increíble, porque sí, y punto. Todos tenemos un genio dentro. Es el momento de que despiertes al tuyo. Demuestra al mundo lo asombroso que puedes ser un idiota. ¡Gracias!